Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia querer Si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invite a confesar Por eso digo tu alta la voz, de que nunca pedis tu opinión Si es verdad que se escondes tu trabajo de sol a sol Convendría, alza el puño y ven A la fiesta apagada en la vera y de beber De la misma fundición, de ese pueblo y un señor Ellos tienen el creer en nosotros, nuestro sudor Si no hay pan para los tuyos y ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro, esto no dará ¿Cómo van a silenciar al jilguero y al canario? Si no hay cárcel, tumba para el canto libertario Convendría, alza el puño y ven A la fiesta apagada en la vera y de beber De la misma fundición, de ese pueblo y un señor Ellos tienen el creer en nosotros, nuestro sudor ¡Vamos!